Estamos con el ingeniero Pedro Barbir, consejero escolar de Necochea. Lo vamos a consultar acerca de la situación del transporte, que está en un grave conflicto en toda la provincia. ¿Qué tal, Pedro? Contanos cómo es la situación al día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora lo que hemos tenido desde La Plata, la única información, es que el dinero estaría depositado en el Banco Provincia, por lo cual se están haciendo todos los trámites para destinarlo a cada uno de los consejos escolares, a cada una de las cuentas, para que se lo abone el mes de mayo a cada uno de los transportistas. Así que estamos a la espera para que liberen ese pago y así pagarles a los transportistas para que se pueda levantar el paro que tantos días, en el día de hoy, ya los chicos no pueden ir a los establecimientos, que son más de 600 alumnos. Contanos qué escuelas están afectadas por la medida de fuerza de la empresa. Las dos escuelas que mayor problemas tiene es la escuela de Ramón Santamarina, la escuela agropecuaria, donde el 95% de los alumnos son transportados desde Necochea por colectivos. Lo mismo que la escuela 41 de Costa Bonita, donde la mayoría, solamente 8 chicos son de Costa Bonita, los demás son todos de Necochea y Queque, por lo cual ese servicio, al estar cortado, todos estos chicos no están yendo a cada uno de los establecimientos, más otros alumnos que son menos en cada uno de los establecimientos, pero alcanzan casi a 600 alumnos, por lo cual es el problema. Y desde el consejo escolar estamos haciendo todas las cosas necesarias para que esto se pueda destrabar lo antes posible. La medida de fuerza de la empresa adjudicataria de la concesión de transporte es Transporte General Necochea y comenzó con un paro en estos días pasados y se generalizó a toda la provincia. En Necochea pararon la compañía de transportes, que serían los colectivos, y los remises, que es el R1504. A ellos también en el caso de Azul, Tres Arroyos, también está empezando el paro Tandil por la misma situación. Hoy por hoy no se ha pagado transporte del mes de mayo en toda la provincia de Buenos Aires, no solamente en Necochea y en algunos distritos. Solamente en los 135 distritos hoy por hoy no están cobrando el transporte y en estos días ya está también vencido el mes de junio, por lo cual la provincia está debiendo dos meses a los proveedores de este servicio. ¿Podemos adelantar entonces que en el transcurso de esta semana o de la semana siguiente se resolvería la cuestión financiera? ¿Y podría normalizar ese servicio? Podemos decir que en el transcurso de la semana se estaría cobrando los transportistas el mes de mayo. No sabemos el día, pero sí sabemos que el dinero está depositado, por lo cual eso nos da la tranquilidad. Sabemos la problemática que hay en la provincia de Buenos Aires, la parte administrativa es que es la que está haciendo paro, toda la parte de cómputos, y por eso se está retrasando el pago de los transportistas. Bien, muchas gracias. De nada, muchas gracias a vos.